Que haré lejos de ti, préndale mi alma Sin verte y sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Tal vez el destino nos condena Viviente que te olvide, tengo miedo Mi corazón me dice ya no puedo No puedo mis angustias soportar Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Cómo me dice ya no puedo